Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca Hoy lo viviremos y que nos importa que absurdo parezca Nos amamos, esa es la verdad, nos queremos, es la realidad Lo demás, que importa Hoy nos amaremos, hoy navegaremos con el alma abierta Olvida la gente, ellos ya no existen al cerrar la puerta Este amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a sacrificar, no mi amor Amame y déjame amarte a mi manera Tómame, sediento de ti mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente lo que quiera Este amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a sacrificar, no mi amor Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca Tu cuerpo es tan frágil, el mío es de fuego y la mañana es fresca Es propicio el tiempo para amar, no lo vamos a desperdiciar, no mi amor Amame y déjame amarte a mi manera Tómame, sediento de ti mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente lo que quiera Amame y déjame amarte a mi manera Tómame, sediento de ti mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente lo que quiera Amame y déjame amarte a mi manera Y que lo nuestro ya no puede continuar Que esta vez te marchas y que no has de regresar Me dices que lo nuestro por mi culpa se acabó Eso dices tú, ahora lo que digo yo Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Un vuelo a las siete escoge Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Tus reservaciones listas Hey, hey, hey Más por si acaso un día quisieras tú volver Un previaje redondo Más debes de saber Más debes de saber Más debes de saber Hay un tren a las seis Tus reservaciones listas Hey, hey, hey Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Un vuelo a las siete, esto que hey, hey, hey Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Tus reservaciones listas, hey, hey, hey Vengo de donde el viento y voy para donde el sol Libre de pensamiento, de nacimiento soy soñador Libre de pensamiento, de nacimiento soy soñador Pájaro enamorado, si sabes de pasión Préstame una tonada para ponérsela a mi canción Es para mi adorada, para llevársela a su balcón Sembrador de amor, sembrador de amor Libre de pensamiento, de nacimiento soy soñador Libre de pensamiento, de nacimiento soy soñador Sueño con la montaña y sueño con tu calor Sueño que en las mañanas por mi ventana nos baña el sol Sueño que en las mañanas por mi ventana nos baña el sol Cúbreme con tus brazos, tapa mi desnudez Préndeme con tus besos y nada quiero saber después Préndeme con tus besos y nada quiero saber después Sembrador de amor, sembrador de amor Libre de pensamiento, de nacimiento soy soñador Libre de pensamiento, de nacimiento soy soñador Sembrador de amor, sembrador de amor Sembrador de amor, sembrador de amor Libre de pensamiento, de nacimiento soy soñador 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 El camino del amor Tiene espinas, tiene flor Tiene alegrías y dolor Antes de empezar a andar Debes en cuenta tomar Lo que por ese camino has de encontrar El camino del amor Tiene espinas, tiene flor Tiene alegrías y dolor Lágrimas al por mayor Y no siempre de dolor Cuando lloras de alegría es lo mejor Tiene espinas, tiene flor El camino del amor Tiene alegrías y dolor El camino del amor El camino del amor Tiene espinas, tiene flor Tiene alegrías y dolor Sé que un día te besarás Otro día te enojarás Pero sé que aquel camino volverá El camino del amor Tiene espinas, tiene flor Tiene espinas, tiene flor Lágrimas al por mayor Y no siempre de dolor Cuando lloras de alegría es lo mejor Tiene espinas, tiene flor El camino del amor Tiene espinas, tiene flor Tiene espinas, tiene flor Tiene espinas, tiene flor Como guitarra en serenata Quiero vibrar al roce de tus manos Como canción en tus labios Quiero ser de ti Como una barca por los mares Quiero remar mis ansias en tus olas Quiero que estemos a solas Quiero hacerte el amor Quiero llenarme yo de ti Y amanecerte junto a mí Quiero que sepas Que te quiero Que te extraño Que te quiero Que mil sueños Ya colgué junto a ti Ando estrenando ilusiones Colgándole sueños a un nuevo cariño Ando estrenando ilusiones Colgándole sueños a un nuevo cariño Como guitarra en serenata Quiero vibrar al roce de tus manos Como canción en tus labios Quiero ser de ti Como una barca por los mares Quiero remar mis ansias en tus olas Quiero que estemos a solas Quiero hacerte el amor Quiero llenarme yo de ti Y amanecerte junto a mí Quiero que sepas Que te quiero Que te extraño Que te quiero Que mil sueños Ya colgué junto a ti Ando estrenando ilusiones Colgándole sueños a un nuevo cariño Ando estrenando ilusiones Colgándole sueños a un nuevo cariño Ando estrenando ilusiones Colgándole sueños a un nuevo cariño Para qué llorar un río Si tu corazón no es mío No hay derecho Ni razón Para qué forjar un sueño Si estás solo alimentado De ilusión No he venido a reprocharte Es más Quiero recordarte Que en mi alma No hay rencor Y voy a ser feliz Con o sin tu amor Voy a ser feliz Con o sin tu amor Voy a ser feliz Contigo sin ti Ya he sufrido tanto Y besití Que voy a ser feliz Contigo sin ti Yo no sabía olvidar Pero aprendí Yo lo sé Yo lo sé Que al despedirme Otra vez has de decirme ¿A dónde vas? Quédate amor No me juzgues No me juzgues No me celes Voy en busca De las mieles De otra flor Pero no No quiero herirte Es más Voy a repetirte Que en mi alma No hay rencor Voy a ser feliz Con o sin tu amor Voy a ser feliz Con o sin tu amor Voy a ser feliz Contigo sin ti Que he sufrido tanto Y decidí Que voy a ser feliz Contigo sin ti Yo no sabía olvidar Pero aprendí Con o sin tu amor Nadie, nadie Nadie te espera Como te espera Mi corazón Niña, dame tu mano Que en mi verano Te haré canción Melodía para dos Con tu voz Y mi voz Vamos uniendo Un canto Que se oiga tanto Y llegue hasta dos Alza el cáliz De miel Con tu piel Y mi piel Déjame ser Tu amante Tu fiel amante Déjame ser Déjame ser Tu amante Tu fiel amante Déjame ser Nadie sueña Nadie sueña contigo Con el motivo De mi pasión Niña, Dios Niña, Dios es testigo Que te lo dice Mi corazón Melodía para dos Con tu voz Y mi voz Vamos uniendo Un canto Que se oiga tanto Y llegue hasta Dios Alza el cáliz Alza el cáliz De miel Con tu piel Y mi piel Déjame ser Tu amante Tu fiel amante Déjame ser Déjame ser Tu amante Tu fiel amante Déjame ser Alza el cáliz De miel Con tu piel Y mi piel Déjame ser Tu amante Tu fiel amante Déjame ser Déjame ser Déjame ser Tu amante Tu fiel amante Déjame ser Era una tarde de primavera Cuando hasta el alma se encuentra en flor Yo diecisiete, tu quinceañera Tu colegiala y yo soñador Y en aquel trigal El sol cayó primero Después un pantalón vaquero Y una falda escolar Y las mariposas volaban de flor en flor Y nos enteramos por primera vez Lo que es el amor Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Volaban en derredor Y nos enteramos por primera vez Lo que es el amor Era una tarde de primavera Hoy es invierno y ya no hay flor El tiempo pasa Y las mariposas Y las mariposas Volaban en derredor Y nos enteramos por primera vez Lo que es el amor Lo que es el amor Vete o me voy Vete o me voy Vete o me voy Vete o me voy Que, 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 que tú no sabes Amar Como lo pide mi tristeza Amarte es fomentar mis soledades Ya, 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 ya me di cuenta Que, 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 que tú no sabes Lo que es fidelidad Total entrega Amar sin condición Sin falsedades No me des mentiras No me des explicación Sé bien lo que quiero Y esta es mi decisión Vete o me voy 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 Ya, 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 ya me di cuenta Que, 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 que tú no sabes Lo que es fidelidad Total entrega Amarte es fomentar Tus vanidades No me des mentiras No me des explicación Sé bien lo que quiero Y esta es mi decisión Vete o me voy 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 Vete, oh me voy Vete, oh me voy Vete, oh me voy El camino que tomaste No sabe volver conmigo Si una vez tú me olvidaste Puedes mantener tu olvido Ya no quiero nada contigo Debes de saber que nunca Yo pensaba en olvidarte Debes de saber que siempre Fue mi religión amarte Y tú en cambio me traicionaste Yo que te amé Ya te olvidé Ahora tengo otro amor Debes de saber que nunca Yo pensaba en olvidarte Debes de saber que siempre Fue mi religión amarte Y tú en cambio me traicionaste Y yo que te amé Ya te olvidé Ya te olvidé Ahora tengo otro amor El camino que tomaste El camino que tomaste No sabe volver conmigo Si una vez tú me olvidaste Puedes mantener tu olvido Ya no quiero nada contigo Ya no quiero nada contigo Ya no quiero nada contigo Nada contigo La primera vez que disfruté Yo te olvidé Yo te olvidaré Yo te olvidaré Ya no quiero nada contigo Alma de niña caprichosa, alma de niña yo te quise dar, mi manantial para tu rosa. Alma de niña, cuerpo de diosa, tanta belleza te hizo ser tan ganidosa. Alma de niña, cuerpo de diosa, lo que yo busco en el amor, es otra cosa. Yo pensé que tú eras el final para mi llanto, no eres más que un verso de dolor para mi canto. Ay, tanto que te amé más, ya lo ves, perdí la calma, ahora solo tengo un adiós para tu alma. Alma de niña, yo te amé, alma de niña caprichosa, alma de niña yo te quise dar, mi manantial para tu rosa. Alma de niña, cuerpo de diosa, tanta belleza te hizo ser tan ganidosa. Alma de niña, cuerpo de diosa, lo que yo busco en el amor, es otra cosa. La, 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 la Reconozco que he sido un necio en las cosas del amor Más con gusto pago el precio que me cuesta cada error Yo he vendido mi amor propio para pagar tu altibés Y no pude un hueco, ya lo ves No me des un vaso de agua, nada vas a remediar Porque mi sed es tan grande, necesita un manantial Necesito quien me quiera, necesito a quien querer Tú puedes de saber, tengo sed Yo necesito, yo necesito a quien querer Yo necesito a quien amar Para mi sed, yo necesito un manantial Yo tengo sed, yo necesito Yo necesito a quien querer Yo necesito a quien amar Para mi sed, yo necesito un manantial Ni me amas, ni me dejas, ni te quedas, ni te vas Y mi amor mal alimenta, las migajas que le das Yo te amo con locura, pero tú te amas más Sí, tú te amas más No me des un vaso de agua, nada vas a remediar Porque mi sed es tan grande, necesito a quien me quiera, necesito a quien querer Tú dejes de saber Yo tengo sed, yo necesito Yo necesito a quien querer Yo necesito a quien amar Para mi sed, yo necesito un manantial Yo tengo sed, yo necesito Yo necesito a quien querer Yo necesito a quien amar Para mi sed, yo necesito un manantial Yo necesito un menantial Yo necesito un menantial Yo necesito a quien deber Yo necesito un manantial Yo necesito un menantial Yo necesito un menantial Y me filosofía Y me solo necesito Y me should Ya He andado en mil lugares, conocí bellas ciudades Mas hoy quiero volver Quiero volver, sí, sí quiero volver A ese pueblo en la montaña Donde tengo mi cabaña y mi razón de ser Como añoro, como extraño Mi caballo, mi rebaño y mi perro fiel Quiero volver, sí, sí quiero volver Con mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos Yo quiero volver Ajú Julián Tlán Es el pueblo en la montaña Que de luz de sol se baña Cada amanecer Conocí París, Chicago, medio mundo He sido un vago, mas hoy quiero volver Quiero volver, sí, sí quiero volver Con mis padres, mis hermanos Mis amigos, mis paisanos Yo quiero volver Como extraño aquellos suelos Los cuentos de los abuelos Como quiero volver Quiero volver, sí, sí quiero volver A ese pueblo en la montaña Donde tengo mi cabaña Y mi razón de ser A tú Julián Tlán A ese pueblo en la montaña Que de luz de sol se baña Que de luz de sol se baña Ese pueblo en la montaña Ese pueblo en la montaña Donde tengo mi cabaña Y mi razón de ser Que de luz de sol se baña Donde ser un hombre Que en los caminos Armado con mi guitarra Y con mi canción Robo pasión Robo ilusión Para alimentar Así a mi amante corazón Para alimentar Así a mi amante corazón Aliado de mis delitos Es mi poema Que vaga como el arroyo Buscando amor Busca encontrar Busca saciar Una sed que tenga La capacidad del mar Una sed que tenga La capacidad del mar Me acusan de haber nacido Con alma de bandolero Me acusan de haber nacido Con alma de soñador Cuando quiero, quiero Y si ya no quiero Me voy Otorgo y exijo libertad En el amor Existe por mi captura De recompensa Los besos que por mis culpas Debo pagar Al despertar Al despertar En los tiernos brazos Que me habrán de encarcelar En los tiernos brazos Que me habrán de encarcelar Me acusan de haber nacido Me acusan de haber nacido Con alma de bandolero Me acusan de haber nacido Con alma de soñador Cuando quiero, quiero Y si ya no quiero Me voy Otorgo y exijo libertad En el amor Me acusan de haber nacido Me acusan de haber nacido Con alma de bandolero Me acusan de haber nacido Con alma de soñador Cuando quiero, quiero Y si ya no quiero Me voy Otorgo y exijo libertad En el amor En el amor En tu balcón hay un nido Y en ese nido Un jilguero Nunca le cortes las alas Ni lo hagas tu prisionero Él quiere cantar amores Alzar las alas al viento Es el jilguero que habita El alma y el pensamiento Si a él le gusta la libertad Déjalo volar Volar en busca de la verdad Déjalo volar Pajarillo que llevamos En el alma los humanos Pajarillo que llevamos Pajarillo que llevamos Pajarillo que llevamos En el alma los humanos Si a ti te gusta la libertad Échate a volar Échate a volar Échate a volar Échate a volar